La fiesta de la albahaca De tiña San Lorenzo, a Sectorio, de blanco y verde, de verde y blanco Como la albahaca, como la verde albahaca Ramón, Nacín, pajaritos por allí, pajaritos por aquí El parque Miguel Servet, todo de blanco, todo de verde Leal, invicta, heroica, huesca ciudad Desde el perpetuo socorro a María Auxiliadora pasando por las cuatro esquinas Y el santo grial Hasta la plaza de Toro, la catedral Con el ole que ole La alegría es verde y blanca En agosto es la fiesta La alegre fiesta De pasión, de pasión, de pasión flamenca Danza, danzante, alegre laurentino Con esa jotera Y esta jotilla laurentina Que dice como la verde albahaca Como la albahaca verde Él y suela se consuela Él y suela se consuela ¿Con qué se consuela, él y suela? Si no con la albahaca Con la verde albahaca Huesca ciudad de Victoria en el Alcoraz Huesca ciudad de Victoria en el Alcoraz Más allá del cerro de San Jorge Nada de esto vas a olvidar Y has de ser como la albahaca Has de ser como la albahaca Como la verde albahaca A Huesca y su gente Le dedico esta letrilla Que dice como la albahaca Verde Como la verde 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 Verres Verde Gracias por ver el video